Bueno, ahora mismo ya tenemos los técnicos ahí adentro. Vamos a hacer los trabajos coordinados con la gente de explosivos de Santiago, el laboratorio también desde el norte que viene por ahí, y vamos ya a tener la conclusión ya lista para esta tarde. En un informe escrito que se le va a dar a ustedes y a la prensa, para que todo el mundo esté claro de qué fue lo que pasó. ¿Hay versiones de que el incendio inició en la vivienda de familia que hay en la Padre Adorno? No, nosotros le vamos a dar el informe. ¿Todavía no? No, no. Esta tarde nosotros le damos el informe completo. ¿Mucha gente criticó el mal trabajo que hizo la policía con relación a este tipo de...? Bueno, yo hago mi trabajo, tú ves. Yo hago mi trabajo, la policía hace el de ellos. Yo no sé lo que ellos hicieron porque yo estaba atento a lo mío y ellos atentos a lo de ellos. O sea, yo no tengo inconveniente con eso. ¿Cuántas casas o tiendas, negocios? Hay unos 10 negocios involucrados. Y esta tarde, si ustedes quieren, cuando tengamos ya el asunto por escrito, yo se lo dejo bien por el asunto de los cables eléctricos y el poco espacio que tenemos aquí. Es un solo camión que tenemos. Y ese camión, pues, con las líneas estaban vivas. Si ustedes ven uno de los videos que anda por ahí por Facebook, los bomberos trabajando y todas las líneas chispeando. Ya, porque se estaba quemando. También, ingeniero, falta de hidrante por aquí cerca. ¿Eso causa problemas? Bueno, nosotros trabajamos con un hidrante. Ese que está enfrente de la casa de Teruel y me abasteció un camión. Solamente. Hubiésemos querido que otro que anda por ahí también hubiera trabajado, pero no trabajó. ¿Ese no sirve? No, porque es la mala condición del hidrante. No tiene la rosca, no la podemos abrir, están sellados, etc. Pero esta tarde le vamos a dar el... y vamos a hacer la nota del PNC. Vámonos.